El Hospital Metodista de Dallas, Texas, transmitió en vivo a través de Facebook una cirugía de cerebro para mostrar cómo la incursión quirúrgica al centro del habla se efectuó con la paciente despierta. Los doctores Bartley Mitchell y Randall Graham, especialistas de ese centro médico, llevaron a cabo el procedimiento quirúrgico que requirió de 46 minutos 27 segundos para retirar un derrame localizado en el lado izquierdo del cerebro, donde se encuentra el centro del habla. La transmisión de la intervención quirúrgica tuvo fines educativos, por eso el jefe de neurocirugía del Hospital Metodista, Nimesh Patel, fue explicando en qué consistía la operación. Según explicó Patel, mientras se efectuaba la cirugía, la paciente Gina Schart, de 25 años, presentaba dificultades al habla, por lo que fue ingresada para realizarle estudios mediante los cuales identificaron un derrame cerebral. Mientras la cirugía se desarrollaba, los neuromonitores mostraban imágenes en una tableta electrónica que ella iba identificando en voz alta. Uno de los detalles curiosos en esta clase de pacientes es que tienden a recordar el nombre de sus mascotas. El jefe de relaciones públicas de todo el sistema metodista, Ryan Owens, se encargó de entrevistar al especialista, quien abundó que a Gina se le hizo una pequeña incisión, se removió el cuero cabelludo y una parte del cráneo. La transmisión en vivo fue seguida por diversas personas que hicieron preguntas, mismas que fueron respondidas por el equipo médico. Entre las respuestas a las dudas de la audiencia, se explicó que Gina no sentía dolor mientras se llevó a cabo el procedimiento, ya que se lo observó tranquila y sonriendo durante toda la intervención quirúrgica.